¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Exactamente nos encontramos en el barrio Tacumbú sobre la calle 15 de agosto entre cuarta y quinta y para hacer un paralelismo con relación a las imágenes de circuito cerrado que vamos a observar exactamente en el punto donde yo me encuentro estaba el día de ayer una señora esperando a que una de las vecinas le pueda abrir el portón de su casa incluso utilizando el teléfono de la misma manera en la que yo lo estoy utilizando en menos de un minuto desde el momento en que ella baja de su vehículo hasta que se queda en este punto unos asaltantes a bordo de una motocicleta ingresan por este sitio la despojan del teléfono celular y corren directamente hacia la calle quinta esto a una cuadra incluso la persona esta mujer persigue a estos asaltantes en atención a que nos comentaban ya brevemente que tenía datos muy importantes en el teléfono celular es por eso que incluso arriesga a su propia vida persiguiendo a estos delincuentes todo esto se da aquí en el barrio Tacumbú en donde ya también a estas horas se están presentando aquí justamente los miembros de la comisión vecinal que están ya aquí prestos para darnos mayores detalles de estos hechos y también para comentarnos otros hechos que se registran en este punto de la ciudad capital vamos a conversar brevemente aquí con el presidente y con otros miembros de la comisión para que nos den mayores detalles de este caso vamos a conversar ¿qué tal señora? ¿cómo le va? muy bien ¿cómo estás? son parte de la comisión vecinal sí, somos un grupo de personas que nos hicimos los trámites en la municipalidad para constituirnos y tratar de la delincuencia llevar hacia otros lados acá yo prefiero que hable Julio Román es el presidente de la comisión el señor Julio y como bien lo mencionaba ellos tratan de evitar este tipo de situaciones Mariano Arrol pero lamentablemente se da este hecho como lo que acontecía el día de ayer señor sí, así mismo, nosotros ya hace un tiempo estamos tratando de organizarnos a través del grupo de WhatsApp instalamos también sirenas a través de una aplicación que estamos también tratando de implementar para ir viendo qué otras medidas de seguridad podemos también tener tenemos también conectados los vecinos que tienen cámara de circuito cerrado y entonces cuando ocurra un hecho acudimos también a los vecinos para que puedan también pasar un poquito las filmaciones y así tratar de alguna manera por lo menos de ir persuadiendo a los delincuentes de que la zona por lo menos está controlada y eso también cabe destacar el contacto cercano y la colaboración que estamos teniendo de parte de las comisarías segunda y cuarta ¿con qué frecuencia se da este tipo de hechos aquí en el barrio? y la verdad que lastimosamente suele ser frecuente no te puedo decir una frecuencia porque es variable pero tenemos hecho como este ya más o menos dos veces al mes aproximadamente sobre todo este último tramo, este último tiempo y bueno, lastimosamente no podemos tampoco evitar del todo pero la idea es que con las medidas que estamos tratando de adoptar se vaya, digamos, persuadiendo como decía hace rato a los delincuentes también a que por lo menos se sientan controlados en esta zona y duden en hacer sus fechorías por acá lo que se daba el día de ayer con relación a este hecho también fue inmediatamente comunicado a través del grupo que ustedes tienen y también a su vez comunicado a las comisarías porque hay un detalle para mencionar que están resguardados por la comisaría segunda y la cuarta Sí, les gusta que justo la calle 15 de agosto es el límite entre la, en frente es la segunda jurisdicción de la segunda metropolitana y de este lado es la cuarta entonces nosotros tenemos un grupo específicamente luego de la comisión vecinal de seguridad o sea, así se llama lo, seguridad barrio Londres que es el nombre de la comisión vecinal y allí están luego los comisarios, o sea, los jefes, ¿verdad? jefe y subjefe de la segunda y de la cuarta entonces apenas hay algún tipo de hecho nosotros comunicamos allí y ellos suelen responder en forma inmediata Perfecto, también nos mencionaban de otros casos de incluso de un asalto que también se perpetraba aquí en la zona en un local comercial también Sí, eso fue de madrugada hace unos días sobre la calle Quinta, o sea, Quinta Avenida en la que afortunadamente de madrugada se estuvieron también comunicando los vecinos, ¿verdad? inclusive compartiendo también fotos y circuitos cerrados entonces hay un local comercial que aparentemente quería asaltarse y que se pudo también frustrar gracias a la acción de los vecinos y de la comisaría también Perfecto, entonces a modo de un comentario para poder asimilar también lo que decía el ministro del interior con respecto a que nuestro país es el segundo más seguro de Latinoamérica y en este caso estamos haciendo comentarios de seguidillas de situaciones lamentables de situaciones delictivas Y mira, lastimosamente yo no sé qué parámetros utiliza para hacer ese tipo de declaraciones, ¿verdad? pero no creo que haya caído nada bien en la ciudadanía en general y no sé si él vive en otra dimensión, en un tapero que era pero la gente sufre mucho a causa de la inseguridad y no es como para hacer ese tipo de declaraciones por lo menos me parece muy irresponsable, ¿verdad? Bueno, muchas gracias señor Julio, es el presidente de esta comisión que justamente tiene por objetivo prever o evitar este tipo de situaciones y en el caso que se dé, que se pueda actuar de la manera más eficaz y más rápida posible Bueno Oliver, realmente preocupante esta situación y ojalá que la policía pueda hacer algo al respecto estaba hablando también el presidente de la comisión diciendo que ya están organizándose también para de esa manera tratar de desalentar a los motochorros para que no vayan en el sitio teniendo sistemas de seguridad pero de igual manera van e ingresan a la zona Gracias Oliver, muy amable Hasta luego